Bueno, vamos a seguir. ¿Qué se me hicieron los actores? ¿Para dónde van? Todavía no hemos terminado. Aún comenzamos la historia. Nos quedamos ahí en que usted llegó a la casa. En que usted llegó a la casa. Bueno, Don Carmelo llegó a la casa de Darwin. Darwin lo recibió. O no, Emil lo recibió. Darwin lo encontró en la casa. Que es otra cosa. Totalmente. El hombre venía bravo. Enojado. ¿Qué haces aquí? Don Carmelo, ya escuchamos la reacción. Ahora de Don Carmelo. ¿Qué sintió después que los deportes le dijeron? Ay, no, pues fue una broma. Fíjese que, y para empezar, algo apenado. Me fui. Ustedes creo que quedaron aquí. Y yo a responder mi mamá. Y sentí algo de penita. ¿Y le fue a contar a la amarilla? No, fíjese. Que solo me quedé con aquello. No le convenía que le contara. No, me quedé con aquello. Y pensando, me acosté a dormir. Y en aquel pensamiento. Asustado, Don Carmelo. Y yo lo que pasó, dije, no, a mí me dije, lo que nunca ha pasado. Nunca me habían sorprendido así. Siempre me había sabido esconder. Pero cuando se le hizo ahí la invitación, pues, de entrada, de lleno al papel que se iba a desempeñar. Fue así, ¿verdad? Porque Samuelita me fue a buscar. Estaba acostado. Algo me olía la cabeza. Ahí estaba acostado. De tanto pensar en lo que había pasado. No, yo no pensaba. Me dijo Samuelita, Dije que vaya. Y todavía le dije. No, dije que vaya. No, te lo metes aquí, ¿verdad? Pero yo no sabía ni para qué le quería. Para que ya puro papel blanco. ¿Será que me van a reclamar, dijo? No, dije yo. Porque me quedé la amarilla de estar ahí, dijo. Dije yo. Para que me quedara. Y yo, pero vine pensando, pero bien, dije yo. Voy a ir. Rampe vine aquí. Pero no pensaba nada, sí. Y ya fue una pospresa que me dieron. Usted venía a ver qué le iba a hacer. ¿Qué iba a pasar? A lo que pasara. Dispuesto a todo, hasta aguantar también. De todas maneras, no había que ir a uno. ¡Qué mierda, sí! Pues bien. ¿Qué caro, su pote? ¿Alguna, no? Salta el pecho. Salta el pecho. ¡Ay, sabe! No, 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 no. Exacto, exacto. Para todo, yo creo que para todo, fue una sorpresa. Todos tuvimos la primera vez, porque nos tocó entrar a actuar así, de lleno. Pero yo creo que no, para todo fue igual como le tocó a Camacho. Porque si dice que yo vine a ver mi aire, ¿verdad? Entonces, ahora me quedo en el poste. Vilo buenas tardes, y me quedo pensando todavía. Pensando. Decidiendo si se enlaba o no. Pensando que para qué me quería. ¡Sí! ¡Ay, pobrecito! Aquel pensamiento... Andante no se los murió. ¿Ustedes no vean que... Puchica le iban a decir que... No, yo también era ahí. No. Andante no me le daban a los mexicanos. Y a ti no se los desmayaba. Mechito no sabía que si iba a ser barro. Yo ya sabía. Para empezar, fíjense que yo soy bastante penoso. Ya ven, dijo que yo platico que todo. ¡Penoso no es! ¡Es arisco! Estoy bastante penoso en eso. ¡Miren, miren, miren! Pues sí, nunca he andado así. Yo he andado, más bien. Pero a usted le gusta. No es que yo he andado así en nuestra familia, pero con todo respeto. Y a la casa. ¿Nunca había tenido una oportunidad de estar... No, no. Enfrente de una cámara. No, no, no. Llevan platicando así, ¿verdad? Sí, lo que es arisco. Y entonces, así sentía pena, porque vi que las camisas así y así, hombre. ¡Ajá! ¡Mira! ¡Mira, pantalón! ¿Cómo le ríes, Perón? ¡Así me hace pantalón! ¡No! ¡No, ya es la realidad! Sí, es cierto. Sí, nosotros... No sé cuándo... Se le nota a una persona cuando está nerviosa. Y ella viene aquí... ¡Uy! 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 ¡Mira! ¡Me está molestando el niño! Y luego, hasta la bebé le da siento pena. Todavía. Todavía. Suavilla. ¡Ajá! ¡Mira la carrera! ¿Ya le dejamos paso? ¿Sabes por qué? Porque como yo me acostumbré, ¿verdad? Así, ¿verdad? Con todo respeto os lo digo, ¿verdad? Es mentira. Que yo he tenido bastante respeto para llegar a una casa. Se llaman de mi familia o no sean de mi familia. Yo con todo respeto llego guardando distancia. ¡Ay! ¡Claro! O sea, usted va a visitar, pero no hace sobrepaso. ¿Usted? No. Buenas tardes, con permiso, me dejan entrar y todo eso. Hasta allí. Yo no me gusta sobrepasar. Y cuando nosotros llegamos, gran vergüenza que le dio va. Me imagino yo. Y entonces, por eso, he entrado así. Y luego después, don Carmelo, luego después, cuando se le dijo, don Carmelo quiere participar, mire, por cierto tiempo, vamos a ver qué pasa. Pues sí, porque... ¿Qué sintió usted? Yo le dije que sí, pero me seguí pensando. Dije yo... Bueno, como dije que fue un tiempo poco, decía yo... ¿Por qué esto? Ajá, yo decía que algún mes. Ajá. Dije yo así, va. Algún mes. Y yo... Me dijeron, va a pasar. Y aún que va, cuando se acercó el mes, va. Y no me dijeron nada. Yo sabía que no había terminado el mes. Y entonces, me juega. Y como ponen a unos meses, porque entonces me juega. Y entonces, luego, como no venía, iba a Samuelito siempre. Que vaya, dicen. Sí, yo me acuerdo siempre. Bueno, no ha venido Carmelo. Este... No. Vayan a buscarlo. Allá iba a buscar. Verdad que yo salí de aquí y nunca le decía yo, van a venir mañana. Ajá. No, que yo salí de aquí. Salí y se iba, como si ahí... Como que terminaba, pues. Exacto. Como si esa era la última vez que él iba a estar aquí. Él se iba y tranquilo. Pero, don Carmelo, ¿eso le servía a usted? ¿Por qué no era preocupado para el día de mañana? Dormía tranquilo. Yo iba tranquilo. Ajá. Lo que él no sabía... Todo le decía adiós y ahí está ahí. Yo solo salía para la casa. Así está ahí yo. Yo no sabía ni parón. Exacto. Porque él no sabía que la historia de él y el personaje de él estaba pegando golpes. Era uno de los que llevaban. O sea... No sé si me pasaron más de 15 días o 22 días que me iban a buscar a la casa. Sí. Veces que no me hallaban. Casi todo el mes. Nosotros preocupados por el mes. Hasta anuncios poniéndose una cámara. Y todos me dan razón, va. Llegar ya. Sí. Bueno. Ya escuchamos por ahí parte de cómo fue la emoción, verdad, de don Carmelo. De cómo surgió ahí la introducción. Dice que le temblaban los pantalones. ¿Cómo le hacía, don Carmelo? Es que así me hacía pantalón. ¿Por qué le temblaban? Es que sí que era nervioso. ¿Nervioso? Nervioso. Pero no se le notaba, don Carmelo, porque la verdad no se le notaba en las escenas que hacía. Yo quería disimularlo. Pero nunca lo pude disimular. Lo hizo bien. Para que le temblaran los pantalones y usted no. No, no. Yo pensé disimularlo cuando no pude. Ah, usted como que el temblor le había llegado. No se queda viendo así, va. Como nada, por el pantalón y las camisas. Una pregunta, don Carmelo. ¿Ahora ya no le tiemblan? No, oye. Un poquito. Un poquito. Ya dejo como tiembla, ya dejo como tiembla. Mire, 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 mire. Si no toco. Cosquillas si tengo. Ay, mire. ¿Esta Carmelo tiene la espada como que con la pantera? ¡Sanchote! No, me siento. Me siento cosquilla. Después de un tiempo que Carmelo, verdad, entró al canal y ya fue como dicen protagonista, verdad, desde el momento que Carmelo fue encontrado en casa de Noemi, logró entrar Carmelo y hasta el día de hoy pues terminamos la historia y sigue Carmelo acá. Porque si es que, vaya, cuando venía es que lo daban almuerzo y yo con pelitas iba allá. Todavía. Todavía. Si, yo con pelas para ti. Una pregunta, don Carmelo. Pero usted no miraba desprecio de ninguno. No. Pero entonces, ¿por qué sentía pena? Ya ve. Si, es que... Porque aquí es de... La vergüenza. ¿Verdad? Si, es que nosotros así los criamos. Pero hoy ya se está yendo la pena. No mucho. No mucho. No mucho. Porque yo siempre tengo la distancia, voy a ir a todo respeto. Otra cosa que también, este... Que... Que... Que dio un golpe. Y otra cosa que a todos lo impactó. Yo creo que si pregunta pues a todos le van a dar la misma versión. Es que... La obediencia de él. La obediencia y hace todo el respeto para hacer las cosas. Pues sí, porque yo creo que yo el respeto a todos los tengo. Y yo así me ha gustado. Lo que pasa. Y tiene una gran humildad y eso es lo que yo... La obediencia y la obediencia. Si usted le dice... Miren, Menchito. Ah, tal cosa. Sí, sí, hombre. Y él no le va diciendo... ¿Y por qué lo voy a hacer yo? Eso. Porque es lo más peligroso que puede tener una persona. No hay más. Exacto. No hay más. 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 Fíjese, por eso felicito al grupo de esta familia, ¿verdad? Porque somos gente de campo, familias humildes, sencillas. Y sobre todo, acuérdense que cuando uno le gusta algo, o quiere seguir aprendiendo, La humildad es la base principal ¿Verdad? Para poder Hasta en la familia En la familia de cada uno de nosotros Si no hay una humildad Una obediencia Las cosas no funcionan bien Si, no funcionan bien Porque si el padre de familia Da una orden y los hijos Desobedecen Pues ya las cosas no caminan bien Porque el respeto es Que encontró una persona Un ancianito El saludo primero Aunque no lo conozca Allí ya solo Dios Y le contestara a uno Pero yo me gusta hablarle Bueno Vamos a pasar al paso siguiente Don Carmelo Después de haber sido Llamado ¿Cuál fue la primera escena que a usted le tocó hacer? Vamos a ir a revivirlo un poquito ¿Con quién le tocó? Va Pasen aquí los dos al frente Vamos a ver ¿Qué fue lo más difícil para Don Carmelo? Pónganse un poquito separadito Así Viéndose a los rostros Y vaya el público Listo Don Carmelo Recuerda usted ¿Recuerda usted qué fue lo que le dijo a Noemí? Sí Un poquito Porque para empezar fue que fui a trabajar Pero ¿A dónde fue la primera escena? ¿Fue aquí en la casa? No Allá ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A ti? No 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 Ya está Vamos a nosotros contar ¿Qué fue lo que le daba a enseñar? ¿Cuándo me puedo dar? 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 ¿Cuándo? Yo fui a la goma y me vine Ah Vaya Pero Estaba chapeando Estaba Darwin con René y Juan Gabriel Cuando yo te monté la comida Yo boté la comida Esa fue la primera vez Vaya Don Carmelo Ser amigo de Darwin Eso no fue tan difícil Me imagino No No fue tan difícil ¿Qué fue lo más difícil para usted? Lo más difícil fue con Adenil Porque Cuando ya me hicieron Yo con penita ¿Verdad? Yo hablé a ella Porque yo allá Entré por el pottero aquel Por el camino Y luego Y venía con penita Cuando ellos se quedaron trabajando Y nosotros venimos para el borde ¿Qué fue lo que usted le dijo a mí? Dijo yo que Que le decía compañía Creo que fue Eso ¿Qué fue lo que le dijo a la gente? Que le decía compañía Y entonces ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo Carmen Le decía la madre ¿Verdad? Pero la palabra clave Don Carmelo La palabra clave ¿Qué fue lo que le costó más? Porque hay cosas De que De que la dice ¿Verdad? Más tranquilo Pero Me imagino que decirle a Noemí Hola mi amor Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo siento de que así De primas a primeras Usted se sentía un poco extraño Sí Porque El conocimiento es así ¿Verdad? Porque Delante de todo Casi ¿Verdad? Da algo penita Ajá Porque Pues sí Yo me le quedaba viendo a ella ¿Verdad? Y yo A poco me digo Ay bueno Yo Yo la volteaba a ver así A ella Y ella Así ¿Cómo está de serio ahorita? No Es una media rica Sí ¿Verdad? Pero yo Me daba rica por dentro Y no me ponía algo serio Y lo ponía a ver a ustedes Porque yo con pena Y hablaba a ella Ajá Acuérdense que Dije un solo así No es lo mismo Usted se había ensayado ¿Verdad? Fuera de cámara Con otra persona Pero no así Enfrente del público No Solía Enfrente ¿Verdad? 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 Pero ya Enfrente del público No cree que es fácil Y ahí es serio Y uno se pone ¿Como que le espantan La presa? Sí Ya ni qué decir Se pone nervioso Ajá Y entonces Ya empezamos Con penita Con penita Ahí fuimos empezando Esa fue la parte La parte del principio Donde las cosas Se le pusieron a usted Pero usted no decía Y esto lo voy a hacer Siempre O siempre o así Cuando terminamos El día De la grabación Uno decía Usted Pues yo mañana No vengo Esto no me gusta Porque Ese papel Que le ha tocado A usted Según tengo entendido Lo ha practicado Bastante tiempo Don Carmelo Y es uno de los Que más ha disfrutado Los papeles ¿Verdad? Que sí ¿Verdad? Pues sí ¿Cuál qué? De esta manera Usted paró ¿Verdad? ¿Verdad? Porque queda bueno Bajito Le dice A Antona Le gusta la celda ¿Verdad? No pues claro Entonces Ya vamos a llegar A ese punto Juanita Vamos a ver La versión Que tiene Don Carmelo También ¿Verdad? Le quitamos Ajá Bueno Entonces Esa fue la parte Más difícil Para Noemí Actuar ahí Con Carmelo Cuando él Le dijo Esa parte A usted Cuando arrancamos ¿Verdad? ¿Cómo sintió usted La actuación De Carmelo Allí Y lo más difícil Para usted Con Carmelo ¿Cuál fue la parte Más difícil Allí? Pues la más difícil Fue de que yo No digamos No me sentía Con mucha confianza Por el aspecto De la esposa De él Porque acuérdense Que yo estoy consciente De lo que estoy haciendo Pero la esposa De él Pues somos primas Hermanas Podía Como él Siempre ha sido Pícaro ¿Verdad? Fuera de cámara Y todo eso Entonces ¿De qué se lleva? Ajá Entonces Uno se siente Incómoda Que vaya Vaya a decir Bueno Más Que el personaje Era conmigo Donde él Puso atrás Fue en el camino Cada rato Entonces Yo me sentía Como incómoda Podía decir Mi prima Porque más veces Los malos entendidos Nunca faltan ¿Pero sabe ¿Quién me dijo A ella? Me dijo Ya que está Comer Tráigala aquí A la casa Me dijo No es bien Entonces Yo Gracias Ayuda Quiero Algo así Me sentía Por eso Me sentía Un poco Digamos De incómoda Por el aspecto De él Y otra Que Carmelo Pues Hay de cierto Que pasa todos los días Pero nunca Nunca habíamos hablado Así ¿Verdad? Porque solo Buenos días Buenas tardes ¿Cómo está? Y todo eso Ajá Gracias a Dios Porque Carmelo A mí jamás Me faltó el respeto Sí es cierto Es pícaro Por otro lado Pero conmigo Lo digo al frente Y puede cámara Jamás me ha tirado Algo así ¿Le tiene miedo A los No Yo solo Le iba a hacer Una pregunta Pero ahorita Ya la responde Que si en la vida Real A él Si le había tirado El ácido A mí me gustaba Molestarlo Con una persona Por ahí ¿Verdad? Y siempre me gustaba Solo bromear Con él Pero que a mí Me dijera Así Porque dice Que bueno Hay veces Que bromeas A la persona Pero con el respeto Entonces La verdad Solo por eso Me sentí un poco Incómoda Por la Personal Porque es Primera hermana La mujer Pero Mencho Una pregunta Si le gustaba La noe O no le gustaba En la vida real Es que es bonito Y poní ¡Vaya! 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 Luego van a lanzar Un programa Ahí en la colonia Donde van a regalar lentes Y pues Pues ¡Vaya! 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 De ahí la verdad Pues yo No son bromas La persona Que calle bien Calle bien Pues si me lo digo Vaya ahí Si usted Pero como No Pero como Igual pues Igual pues Igual pues Que estamos ahí Pero con el respeto Pero a ella le cae bien Si o no Bien Ahí está Ahí está Pero yo le respeto A ella Yo le respeto a ella No Igual que yo respeto A Carmelo Pues Porque yo le pongo Que la paga relativa Pero ¿Qué pasó hijo? Ya te mire eso Miren Eso no Eso no 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 Y eso Es muy Muy cierto Y es muy importante Yo recuerdo Este Al principio Yo sé que Noemí Yo la entiendo Y yo sé que todos Entendemos Lo que hizo Y le tocó Hacer ese papel Desempeñar ese papel Con Carmelo Lo cual no fue fácil Pero Ya A mediadas De la telenovela Sistió que Noemí Le ayudó De una forma Actuar Con Carmelo Y Carmelo Con él Que se veía Algo Que era real Y Noemí Se adapta uno A lo que está haciendo Exacto Lo abrazaba Y Ay Carmelito Y Me bastó Exacto Porque ambos Se respetaban Y vos sabíamos Que lo que estábamos Haciendo Lo estábamos Haciendo bien Porque Nunca Hace sobrepaso más Con cariño Con cariño Al trabajo Con cariño Al trabajo No cariño No sé cuándo Pero tal vez Más allá En la otra vida Le quiere Pero le respeto Miren 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 Como le hace Carmelo Cuando le digo En la otra vida Bueno Le pedimos Este video No nos cambien Porque venimos Con otros personajes Por ahí Nos vemos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!